Pero están pasando muchas cosas. La semana pasada, anuncios del candidato ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, una serie de anuncios que benefician a los sectores de menores ingresos o de ingresos medios. Claro, algunos dicen no alcanza, ¿no? Otros dicen no, el plan platita, fíjense el desastre que están haciendo. Yo creo que va marcando una dirección. ¿A quiénes hay que acompañar, ayudar desde el Estado? Asegurando derechos y asegurando condiciones mínimas para una vida digna. Y bueno, hay varias medidas en ese sentido, tanto para trabajadores como jubilados o jubilados, jubiladas. Me parece interesante, ustedes ya lo comentaron, pero no quería dejar de marcarlo como una muestra de hacia dónde se quiere ir, por lo menos desde un lugar. Y con el Estado acompañando, ¿no? Las dificultades de la comunidad, de la sociedad en relación con el factor económico. Sí, Sergio Massa ha dicho son medidas compensatorias a la devaluación que aceleró el aumento de precios y la inflación, que nos preocupa a todos y que nos da mucha bronca. Bueno, frente a eso, algunas medidas de ayuda. Y un Estado que acompaña en cosas cotidianas, los medicamentos para los jubilados. Digo, a mí me tocó hoy ir a la farmacia y llevarme los, por suerte, pocos remedios que necesito, pero gratuitamente. Es decir, los paga el PAMI, los paga el PAMI, los paga el Estado y es un derecho para jubiladas y jubilados. Pero bueno, muchas cosas. Elecciones este fin de semana, ayer en Chaco, el actual gobernador Capitanich, reconociendo rápidamente el triunfo del radicalismo de Juntos por el Cambio. Y hoy los títulos y los comentarios de la derecha que se considera victoriosa y tal. Las elecciones en las provincias, en cada provincia es diferente y ha demostrado que son diferentes a las nacionales. De todas maneras, Juntos por el Cambio, logra una provincia como la del Chaco. Allí los libertarios, la ultraderecha, obtienen muy pocos votos, 4 o 5 por ciento. Lo que muestra que, bueno, es diferente la elección en cada localidad. Y aquí en la provincia tenemos ejemplos concretos de localidades. Digo, Pariloche, por ejemplo, votó una cosa a nivel municipal, otra a nivel provincial, otra distinta a nivel nacional. Así que, bueno, hay que ver cada elección y cuáles son las propuestas que se presentan. Ayer en Río Negro, elecciones en tres municipios. Río Colorado fue para, Juntos por el Camp, Juntos Somos Río Negro. En Ingeniero Huergo celebraron los radicales, pero después se dieron cuenta que perdieron. Hicieron marchas, movilizaciones, celebraron. Y después, cuando terminaron de contar los votos, ganó el peronismo. Y en Maquinchau, ganó Juntos por el Cambio. Así que, un municipio para cada una de las tres fuerzas políticas en la provincia. Pero, bueno, en un rato más, o en este momento, está por hacer nuevos anuncios Sergio Massa, que va a continuar haciendo anuncios en los próximos días. Pero esta semana, alguna cuestión clave, una cuestión clave. El Congreso de la Nación que se reactiva a pesar de la oposición que lo quiere paralizar. En Diputados, tema importante, impuesto a las ganancias. ¿Se acuerda que la oposición decía que hay que eliminar los impuestos, pagamos muchos impuestos y tal? Bueno, se elimina el impuesto a las ganancias para quienes ganan hasta 700.000 pesos en cifras redondas. Ahora, Juntos por el Cambio, no acompañan, no quieren. El oficialismo dice, vamos a conseguir quórum, vamos a votar esa modificación al impuesto a las ganancias, reduciendo el impuesto, eliminándolo para aquellos que ganan menos, hasta 700.000 pesos, o sea, bastante. Y junto con eso, algunas otras iniciativas que van a entrar en la sesión, en la Cámara de Diputados, a pesar de que la oposición no quiere dar quórum. En el Senado, algo similar, ahí por la ley de alquileres. Y la ley de alquileres, el oficialismo, Unión por la Patria o Juntos por el Cambio, que quiere modificar el proyecto que fue votado en diputados por mayoría de la oposición. El proyecto que tiene media sanción y que aprobó la oposición en diputado, establece la reducción del periodo de alquiler, pasa a ser de dos años, con actualización de los montos cada cuatro meses. El oficialismo quiere volver a mínimo tres años con actualización cada seis meses. Esto muestra a las claras, a mi criterio por lo menos, a quién, qué intereses defiende cada fuerza política. El proyecto de la oposición es el proyecto de las inmobiliarias y de los grandes propietarios. El proyecto del oficialismo es el proyecto que sostienen los inquilinos, es decir, los que ponen por encima el derecho a la vivienda, y especialmente de los que no tienen propiedades, de los que necesitan alquilar, estableciendo un periodo de tres años como mínimo para el alquiler y actualización cada seis meses. Haciendo un mix entre la ley que está y modificaciones que se habían hecho anteriormente, porque cada seis meses se podía aumentar antes de las modificaciones de la ley actual, que se extendieron a un año. La ley vigente establece actualizaciones cada año. Ese periodo se reduciría, y me parece lógico en función del alto nivel de inflación, a seis meses, pero no a cuatro, como pretendía la derecha, la oposición. Así que, bueno, pero aquí también hay, además de la ley en sí, de los proyectos que se van a discutir, una pulseada política de tratar el tema de los alquileres, pero además de reactivar el funcionamiento del Senado que la oposición quiere paralizar. Así que me parece que son temas claves en esta disputa política en plena campaña electoral. Por fin una noticia que salió hace un ratito, o por lo menos la publicaba la derecha, Clarín y La Nación, que siempre anticipan los fallos judiciales. Habrá juicio en las cabas contra Cristina Fernández de Kirchner, en la causa Otesur y Memorándum Dirán. Algo ridículo, ya está demostrado que ahí no hay delito. Varios tribunales han dicho no hay delito, no hay motivo para hacer juicio, pero bueno, los jueces puestos por el macrismo con el aval de la Suprema Corte de Justicia van a realizar ese proceso judicial absolutamente absurdo, pero bueno, es parte de la persecución que el Poder Judicial hace contra ciertos sectores políticos, claramente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Néstor, está bueno esto de ir viendo en qué lugar se ubica cada sector político o expresión política que va a definirse en el próximo 22 de octubre. Y antes se va a quedar mucho más en evidencia en el debate, recién lo decíamos, con lo cual hay que estar atento y escuchar, porque me parece que esa es la clave, si alguien no puede seguir este proceso, que sean diputados y senadores, por ahí es una buena alternativa el hecho de estar atentos a cuando se dé el debate. Sí, porque hay ciertos discursos de campaña absolutamente mentirosos, los que dicen somos lo nuevo y vienen a traer todo el equipo económico que nos llevó al desastre con Menem. Del 90, el neoliberalismo, el dios mercado, la apertura. La dolarización. Sí. A ver, muchas de las cosas que dicen no lo pueden hacer, porque por de pronto necesitarían leyes aprobadas por el Congreso para hacer algunos cambios que anuncian. De todos modos, es como peligroso y generador de mucho odio. Así que, bueno, a estar atentos a las propuestas, a los intereses que defiende cada fuerza política para ver, bueno, dónde nos sentimos identificados. Exactamente. Bueno, Néstor, muchas gracias y nos reencontramos el lunes próximo. Cómo no, con mucho gusto. Nos vemos a un corte, Américón. Dale, volvemos en un ratito con más Encuentro Informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!